Ayer estaba hablando con una amiga de Ucrania, sí, es ucraniana, y ella me estaba preguntando que cómo podía hacer un curso para vender y cómo lo podía vender. Entonces yo le estaba más o menos explicando, digamos que en términos generales, y ella me preguntó, me decía, Mile, si tú quisieras hacer un curso para venderlo, ¿de qué lo harías? Y yo quedé, guau, ¿yo para qué soy buena? Es la primera vez que me lo pregunto, ¿yo qué puedo enseñarle a alguien que sé hacer muy bien? No sé, y se quedó mirando y me decía, ¿nunca te has preguntado para qué eres buena? Y yo, creo que para nada. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta, que en mi crianza, mira, ahí salieron un poco de cosas que nos reíamos, y decía ella, qué increíble, ¿no? Porque yo le dije, no, es que mira que desde que tú era niña, muy pequeña, mi mamá siempre me decía, usted no sirve para nada, ay, mire eso cómo lo hace de mal, todo lo hace mal, no sirve para nada, nació para no servir, no sé, cosas así. Entonces, desde pequeña, yo empecé a crear esa creencia, que no servía para nada. Entonces, cuando yo llegué como a la fase adulta, yo me repetía muchas veces que cuando yo tuviera hijos, yo no podía educarlos como mi mamá me educó a mí, yo no quería nunca decirles que no son buenos, que no sirven, quería educarlos de otra forma. Entonces, cuando yo supe que iba a ser mamá, yo leí el positivo en la prueba de embarazo y de una empecé a comprar libros, crianza positiva, disciplina, con amor, un poco de cosas que yo le decía a mi amiga y ella me decía, pero si te das cuenta de una cosa, tú eres muy buena para ser mamá, tú puedes enseñar cómo educar a los hijos bajo el amor, el respeto, como todas esas estrategias que tú has implementado en tu vida con tu hijo. Oye, sí, soy buena para algo, soy buena mamá. Obvio, yo tengo defectos y tengo un límite de paciencia que cuando se me acaba, exploto como todo ser humano y hazme caso, pero no es todo el tiempo, ¿no? Que es lo que pasa con la mayoría de padres y madres en el mundo que cuando quieren algo es, ¡vaya, rápido! O sea, es una cosa, a mí me educaron así, a gritos, a golpes, a las malas, con frases negativas, o así me educaron a mí y es muy fuerte como un adulto puede llegar a dañar a un niño si no lo sabe educar. Es impresionante todo este tema que... Entonces ella me decía, Mille, ya, tienes el curso, listo, eres buena para eso. Pero... ¡Ay! Sí. Peter, ¿tú me habías hablado alguna vez a mí de algo también así similar, ¿no? Que querías hacer un curso, ¿no? ¿Tú me habías dicho algo así? No, o sea, es posible que puedo hacer algo en el futuro, pero no, no sé ahora. No, no, pero has pensado quizás para que eres bueno. Sí, yo sé ya, cosas que soy bueno en... Algo que tú digas, no, mira, yo quisiera enseñar o compartir mi conocimiento de este tema, porque bueno, para muchas cosas, me he dado cuenta, pero también sabes mucho del mundo fitness, ¿no? El deporte, la alimentación, la nutrición, eres bueno para eso. ¿Te acuerdas que yo te dije a ti un día, creo que sí, Peter, oye, ¿tú por qué no te haces un curso para enseñarle a las personas a aumentar masa muscular de manera saludable y efectiva? Porque las personas no saben, porque no se capacitan acerca de ese tema. ¿De acuerdo? Si yo te dije, ¿podrías hacer eso? Algo así. Sí, pero no hay tiempo en el momento, entonces, es una opción. Cuando seas un viejito, cuando seas un viejito, sin nada más que hacer. veremos qué pasa. Pero ya tengo cosas que hacer en el momento y vamos a ver qué pasa con todo, entonces, no quiero añadir cosas en el momento, pero soy bueno de, sí, todo lo que tienes con el cuerpo, de fitness y de enseñanza y idiomas, es una de las cosas que hace bien. hasta ahora noto el collar que tienes, ¿es nuevo? ¿Cuál? La cadena que tienes. No, 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 es viejo. Pero no te lo había visto, creo. ¿Qué dije tienes? O sea, ¿qué es lo que, lo que tienes? ¿Cómo dije? Es como un elefante o algo así. Un elefante, ¿tú sí sabías que los elefantes son sinónimo de prosperidad y abundancia de dinero y de salud? Sí. En la India, digamos que el elefante es uno de los animales más simbólicos porque representa eso, representa abundancia, merecimiento, salud, riqueza y en las casas de personas que tienen como gustos espirituales hay un elefante. Yo tengo un elefante a la entrada de mi apartamento también. Es pequeño. Ah, no es grande. No, no, no. Es un figura, al menos pues es como una figura representativa para tenerla ahí porque pues en la cultura india se dice también que cuando tú lo colocas a la entrada de tu casa dando la espalda, ¿sí? Como que al momento en que entran personas el elefante se encarga de bloquear esa mala energía que haya en esas personas. entonces al entrar no deja que tu hogar se llene de esa energía. Eso, eso dicen en la India. Yo que soy toda mmmm. Sí, es de un animal importante y sagrado, ¿no? ¿Los has visto alguna vez? ¿A un elefante? ¿Elefantes? No, he visto muchos animales pero un elefante no. ¿Un animal así súper raro que hayas visto? Tiburones, ballenas. No jodas, en serio. tortillas. ¿Visto y tocado o así, de lejos? Sí, he estado como nadando con tiburones, ¿no? Sí, tiburones, ballenas, sí. Hice como una excursión algo así en Cancún. Estuvimos en el agua y había como 30, 40 tiburones, ballenas en el agua. Pero los tiburones, ballenas, o sea, se alimentan de carne humana, ¿no? No. ¿No? ¿Entonces de qué se alimentan? Es como plankton, es como... Ah, son vegetarianos. Mira, no sabía. ¿Has nadado con delfines? Creo que comen colombianos tal vez, pero solamente colombianos. Son muy racistas al otro. Racistas y clasistas también. ¿Has nadado con delfines? ¿Cómo? Delfines. ¿Cómo fitness? ¿Qué? Delfines. Delfin. ¿Delfin? Ah, ok, sí, he visto en el mar algunas veces. Cuando fuimos a bucear algunas veces he visto desde un barco, sí. Ay, qué bonito. Pero en el mar buceando no he visto. Pero aquí en Colombia tú puedes hacer eso. En Santa Marta te vas en lancha a una isla que se llama Islas Margaritas y allí hay un acuario. En ese acuario tú puedes nadar con especies marinas, mantarrayas, bueno, lo que sea. Y hay un lugar especial donde tú puedes ir a nadar con delfines o alimentarlos o cogerlos y meterte en el agua y tener contacto con los delfines porque digamos que no es solo como un gusto o algo que tú quieras hacer por distracción sino que eso tiene un sentido y es que los delfines te limpian tu energía. Los delfines tienen algo como una conexión con el ser humano que cuando tú los abrazas tienes contacto con ellos como que purifican tu aura, tu vida. Sería interesante que quiero nadar con delfines. Quiero nadar con delfines, quiero montar a caballo. Hace mucho tiempo que no monto caballo desde que tenía como 20 años fue la última vez que monté un caballo. ¿Has montado caballo? Creo que una vez cuando era muy joven. ¿Te gustó la experiencia o nada? No. Ya era muy como pequeño no me gustó tanto. A mí me encantó ¿sabes qué? Me encantó la manera en que yo podía domar el animal. O sea, como darle órdenes para que me haga caso, ¿no? Como para llévame más rápido, detente o más suavecito o, o sea, domarlo, domarlo. Eso te gusta. no, 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 en serio. Hacer el caballo a sufrir. Tienes que hacer lo que yo diga. Sí, exacto. hay otra cosa también sensorial muy importante con los caballos. Es un tema también como de desarrollo cognitivo que ellos hacen como con los niños que tienen retrasos mentales, problemas de aprendizaje, de movilidad. Los caballos también les ayudan. Uy, es que los animales hacen muchas cosas por el ser humano. Increíbles. Sí, es bueno. Es como es también algo natural vivir con los animales que no hacemos como antes, ¿no? Sí, no, y con animales con quienes, exacto, no convivimos como con un perrito que es muy diferente, un gato es muy diferente. Ya tener esa conexión con animales que no solemos ver a diario como delfines, no sé, caballos, elefantes, o sea, eso es una experiencia. Yo quiero ir a la iglesia y me quiero montar en un elefante y me quiero tomar una foto. Te la voy a mandar cuando esté allá. Vas a ver que yo voy a hacer eso. Voy a ir. Tienes que ir a jugar entonces. Sí, obvio que sí, yo lo voy a hacer. Pero antes de la India tengo que conocer esa parte de Europa que me muero por conocer desde niña que es la parte de Roma. Siempre veía películas con todas estas figuras del arte de la historia del arte de allá. Ay, no, me muero. La historia de los dioses, del Olimpo. Y tomarme selfies. Primero voy a pasar por ahí. Luego ya después como que hago un recorrido por esa parte de Europa y voy a ir a la India, a Bali. Pero el Olimpia es de los griegos, ¿o no? Sí, por eso tengo que pasar por Grecia, por toda esa zona. Tengo que hacer un recorrido por todos esos lugares. y ya después me puedo morir tranquila. Yo no puedo morirme sin salir de Colombia a Piteo. Sería muy difícil. Tienes que empezar con Bumble. Es tu etiqueta a un extranjero rico. O sea, tengo que conseguir un extranjero rico para poder viajar a Europa y conocer todos esos lugares. Es lo más fácil. Tú tienes esa ventaja como mujer, ¿no? Que no hay nadie que paga un viaje a un hombre, ¿no? Entonces hay ciertas ventajas de ser mujer. Oye, no, yo puedo hacerlo sola. Yo puedo hacerlo sola. Yo soy empoderada. autosuficiente. Yo no necesito de un hombre extranjero ricachón, papacito de ojos claros. No. Pero hablaste que quieres conocer en otras culturas por alguna razón. Pues sí, es que una cosa es querer conocer gente de otros lugares y compartir cultura y experiencias y otra muy diferente levantarme a un tipo por internet para que me compre, me gaste y me lleve a todos los lugares del mundo que yo quiera. Sería muy bueno, pero no es lo que yo quiero. No, no. Tienes curiosidad y luego estás en un viaje. He notado que eso pasa frecuentemente. Ay, no, Pipe. Tú me haces dudar de mis creencias. bueno, qué planes tienes para ahorita que te vas a quedar trabajando o vas a salir un rato. Creo que voy al super marcado y después cocinar. Estoy un poco cansado. ¿Hoy fuiste al gimnasio o no? No, ya corrí un poco. Ah, corriste, me dijiste. Pero ya eso hace la diferencia. Ya hiciste lo del día. Sí, pero es como, sí, estoy un poco cansado. pero ya es tarde. Entonces voy a descansar un rato. Ah, bueno, Pipe. Pues me encantó volverte a ver y me encantó estar nuevamente aquí contigo. Muchas gracias, bueno. Gracias a ti. Vale. Entonces nos hablamos pronto y que te vayas súper bien y que tengas muchas vistas en tus videos. Gracias. Chao. Un abracito. Chao, pues. Chao.